Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy con un nuevo video, hoy miércoles 17 de junio y hay como cada día cosas muy interesantes que por ningún motivo te puedes perder. Entramos directamente al contenido, vamos a mirar ahora Bitcoin, hoy Bitcoin, aunque aquí dice no se ha movido mucho, nada más menos 0.81%, te digo que se ha movido bastante, había subido, había bajado, yo en este momento estoy siguiendo mucho porque estoy también haciendo un poco de trading y es bastante, bastante movido. Aquí Ethereum sí se ha movido un poco, menos 1.24 y pues Tether no se mueve, XRP, Ripple subió un poco, Bitcoin Cash también subió, Bitcoin Satoshi Vision también, Litecoin también, Binance Coin bajó un poco, EOS casi casi igual, pero Cardano, Cardano sí tenía hoy, yo te lo dije hace unos días, Cardano sí es una moneda que debes tú observar porque allá sí vamos a esperar. Ahora por favor no la compres porque ahorita entró otra vez en un hype y no es bueno comprar en este momento, mejor espérate, un mejor momento de entrada, pero si tú lo ves a largo plazo, entonces sí puedes comprar en cualquier momento. Ahorita los mayores ganadores, aquí ves, obviamente siempre son monedas muy, muy, muy pequeñas, MinaPay 100, 130%, aquí Syncfap con volúmenes muy, muy, muy pequeños, aquí Hormeus Coin 65%, wow, Nero, ok, pero tú ves que sí está pasando algo aquí, SwissBorg, muy bien, 30%, sí, ha pasado, hay bastante con SwissBorg, emitieron unas, unas noticias muy favorables, y aquí, ¿quiénes son los perdedores? Espero que no tienes ninguna moneda, tu moneda no está aquí, aquí ves, obviamente son monedas con una, con un volumen muy pequeño, pero aquí, decentralized, no sé ni siquiera cómo se llama, pero sí, 12 millones, ya es algo bastante interesante. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Tenemos muy buenas noticias, muy, muy buenas noticias, muy interesantes, y te lo voy a decir inmediatamente. 63% de las, de los inversionistas grandes, de mucho, mucho dinero, ya están en Bitcoin. Aquí, aquí, el Colombia, el gobierno de Colombia quiere usar Ethereum para evitar fraudes y también la corrupción, aquí lo están diciendo, y aquí eso también es algo muy, muy, muy interesante. Aquí hay un, una, una investigación o hay un análisis que la mayoría, la mayoría, 39% de las empresas, 39% de las empresas están en blockchain. Quiero que vuelves a escuchar eso, 39% de las empresas están en blockchain. De 10 empresas, 4 empresas están tratando de usar blockchain. Ahora, imagínate qué significa eso para este mercado, para esa tecnología. Y te pregunto, al otro lado, aquí están compañías como Samsung ahorita, muy, muy, muy grande, IBM de todas formas, ¿no? Pero estás viendo aquí, pues en China son hasta 59%, ¿sí? Entonces, es bastante sorprendente de todo lo que está pasando aquí, ¿sí? Todo el movimiento, el más grande en China, Brasil, Estados Unidos, ah, no, Estados Unidos, bueno, los Emirates Unidos, Árabes, Singapur, Irlanda, Israel, y bueno, todo lo demás. Entonces, es algo muy, muy, muy interesante. Y te digo una cosa, imagínate que todas esas empresas como Samsung, como IBM, como Microsoft, como Goldman Sachs, como JP Morgan, como todas esas grandes empresas. ¿Tú qué pensabas que iban a hacer cuando ven aquí todas las criptomonedas, cuando ven aquí todo, todo que están haciendo con el blockchain, que ya están dando créditos a través de blockchain? Tú puedes simplemente programarte un sistema de decentralized finance, finanzas descentralizadas, y puedes tú dar la oportunidad que una persona da un crédito a la otra y tú crees que las empresas están ahí. ¡Ay, sí! Tómalo, haz lo que tú quieres. Nosotros los 30 años estamos trabajando en este mercado, pero ahorita ustedes hagan lo que quieran. ¿Tú pensabas que eso va a pasar? Pues obviamente que no. Mientras tú todavía estás durmiendo y pensando, debo entrar en este mercado, estas empresas meten billones, billones, inversionistas grandes meten billones, billones. Entonces, ¿qué te hace falta para que tú sigues, para que tú empiezas a formar, crearte un portafolio, invertir, no sé, 20 dólares por semana, 20 dólares por semana? Te vas a morir por 20 dólares por semana, pero imagínate si cada semana tomas 20 dólares y compras Bitcoin, compras Bitcoin, compras Bitcoin, Ethereum o lo que sea, una moneda que te gusta, una moneda que tiene potencial, una moneda que has analizado. ¡Compra mi libro! Aquí arriba o abajo ves un enlace, cuesta 5 dólares, 4 dólares 99. Compra mi libro y vas a entender las bases de las criptomonedas y entonces empiezas a invertir y créeme, créeme, créeme que vas a estar en el lado de los ganadores, en el lado donde la gente que tiene dinero y las corporaciones grandes se están poniendo. ¿Ok? Entonces tú decir en qué lado quieres estar. Perfecto. Entonces tú ya sabes, 39% de las empresas grandes, de las cooperativas, de las cooperaciones grandes ya están en todo este mercado del blockchain. ¿Qué más tenemos? Aquí, Colombia. Colombia está juntos, juntos con el World Economic Forum, el foro mundial de economía, un sistema basado en Ethereum para combatir la corrupción. ¿Cómo te puedes imaginar eso? Pues yo me imagino que ciertos pagos, ciertos pagos que tienes que hacer dentro del gobierno tienen que estar hechos en base a Ethereum. ¿Por qué? Porque de esta forma, tanto el ciudadano como también todas las personas que tienen interés, también las instituciones tienen un control. ¿Ok? Aquí hablan de los pros, de los contras, aquí los pros. En esos días, la mayoría de los países operan con un sistema, con plataformas y el proceso de hacer ese tipo de transacciones, ¿sí? Por ejemplo, para crear calles, escuelas, ¿sí? También la registración, todo eso que son subastas, subastas para obras públicas, ¿sí? Ese tema está muy corrompido. Pues yo he vivido mucho tiempo en México y yo tengo amigas, amigos que trabajan, hacen obras de gobierno y la verdad es horrible. Y tú lo sabes si tú vives en América Latina. Entonces, todo ese tema lo van a organizar a través de Ethereum y hay mucha, mucha, mucha gente. Van a perder dinero, dinero que realmente pertenece al pueblo, pertenece a ti porque tú pagas los impuestos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué más? Eso también, eso tienes que tú pensar mucho. 36% de los inversionistas grandes ya están en blockchain. ¿Quién te dice eso? La gente que tiene mucho, 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 mucho dinero están en Bitcoin. The most popular, ¿sí? El más popular para ellos es Bitcoin. Entonces, ráscate la cabeza y dile, bueno, si un millonario, tal vez un billonario, mete dinero en Bitcoin, ¿será buena idea que yo también meto algo? ¿O será que este millonario lo mete para perderlo? Entonces, ¿qué esperas? ¿Sí? Si no estás seguro, si no sabes qué hacer, dónde empezar, qué comprar, cómo comprarlo, simplemente aquí arriba o abajo ves un enlace con mi libro, te cuesta $4.99. ¿Qué es eso? Pero yo te aseguro que este dinero es buen invertido. Porque vas a aprender los bases, los primeros pasos. Cuando yo inicié en el mercado del criptomía, si yo estuviera, hubiera sido feliz de tener algo así. Porque en este momento realmente no había gente que te querían dar información sobre eso. Era como un círculo muy cerrado. Tuve que aprender mucho, perdí mucho dinero también. Pero ahora, pues obviamente, tú no tienes que perder dinero. Puedes aprender todo a esas personas que ya han hecho esas experiencias. Ok, eso fue todo hoy de Buenos Días Cripto. Espero que te gustó. Si tienes alguna pregunta, aquí pónmelo abajo. Ya varias personas me están escribiendo, me están diciendo, Ronnie, dime qué moneda comprar, dime en qué invertir. En este momento todavía no lo quiero hacer, pero estoy preparando algo. Estoy tratando de asociarme con una persona que realmente yo estoy mirando hace mucho tiempo que emite muy buenas señales, muy buenas recomendaciones para compra-venta. Ahí tienes que entender, hay una gran diferencia si tú quieres hacerlo a corto plazo, a largo plazo. Quieres invertir un dinero, quieres aumentar, 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 esperar 3, 4, 5, 10 años tal vez, sí, como un fondo de retiro, o simplemente quieres cada día ganarte 50 dólares, 100 dólares para tener 3 mil dólares y vivir eso. Eso es muy diferente, entonces dame un poco de tiempo para yo formar bien esta sociedad y entonces te puedo proporcionar cada día unas informaciones mucho mejores. Por lo pronto, si quieres aprender de cripto, como he dicho, compra mi libro. Inclusive lo puedes leer gratis, lo puedes leer gratis en Amazon si tienes Kindle, te lo descargas. Y aquí vamos a seguir todos los días y mañana también voy a estar aquí puntualmente. Cuanto una vez más te digo, buenos días, cripto. Nos vemos. Chao.